Tal como se anunció en los estudios centrales de Cable Noticias, este tema es muy importante para nuestra provincia, sobre todo en el ámbito del cambio climático y el cuidado al medio ambiente. Y justamente en este sentido, el segundo tribunal ambiental no solo rechazó la reclamación presentada en contra de la resolución de sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente, que multó en su oportunidad con 32 unidades tributarias anual, que son cerca de 23 millones de pesos, por una situación complicada que estaba afectando a los vecinos del Quisco, específicamente cercano al Totoral, por un vertedero que existía. De parte de las personas propietarias de este sector habían pedido revisar esta sanción de multa, pero al contrario de lo que se esperaba, el segundo tribunal, además de ratificar esta multa, lo que hizo fue también indicar algunas acciones que se deben realizar en este vertedero. Quiero compartir con ustedes lo que dijo en su momento Rodrigo Reyes, que es el relator de la causa vertedero Totoral, en el mes de abril, correspondiente a lo sucedido de por qué, cómo nace esta denuncia frente al vertedero prácticamente clandestino, el Totoral. Esto comienza justamente el 23 de abril del 2018. Aquí tenemos lo que comentó en esa sesión el relator Rodrigo Reyes. El 27 de abril del 2018 se presentó una denuncia ciudadana ante la Superintendencia del Medio Ambiente en contra del reclamante atribuyéndole la utilización de un terreno de su propiedad ubicado en Camino el Totoral, sector Cardenal, parcela 6, comuna del Quisco de la región de Valparaíso, como vertederos de desechos de origen vegetal y de otro tipo, junto a la extracción de maicillo, señalando que el predio se encontraba emplazado en el Santuario de la Naturaleza, Quebrada de Córdoba, el cual es sitio prioritario desde el año 2005 para la conservación de la biodiversidad y Santuario de la Naturaleza desde el 14 de noviembre del 2017. A raíz de lo anterior, el 7 de mayo del 2018, la Superintendencia solicitó al reclamante remitir antecedentes sobre el estado del proyecto, georreferenciando los límites de este requerimiento que no fue respondido por el reclamante. Luego, con fecha 27 de junio del 2018, mediante oficio 712, la Iluche Municipalidad del Quisco ingresó a la Superintendencia del Medio Ambiente una denuncia por existencia de vertedero clandestino y posibles daños que éste pueda causar al Santuario de la Naturaleza, acompañando un informe elaborado por la Oficina de Medio Ambiente de dicho municipio. Posteriormente, el 24 de noviembre de 2020, funcionarios de la Superintendencia efectuaron una actividad de inspección ambiental en el vertedero del Totoral. Los resultados de la misma, las conclusiones y análisis efectuados, constan en el informe de fiscalización ambiental levantado al efecto. Además de ser ratificada la multa de 32 unidades tributarias anual, lo que el segundo tribunal ambiental indicó fue tres medidas cautelares, las cuales se deben ejecutar por el titular de la propiedad de este proyecto y una de ellas importante es construir una faja cortafuego y evitar, obviamente, la combustión en el sector y que pueda contaminar a los vecinos y vecinas y retirar el material combustible y además realizar acciones para estabilizar los taludes. Importantes, entonces, indicaciones desde el segundo tribunal ambiental con respecto a este tema tan importante que es el cuidado del medio ambiente en la provincia de San Antonio.